Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, ¿por qué he dicho? TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes. ¿Os imagináis un híbrido entre Mario Kart y Dark Souls? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Supuestamente, un juego de coches, al estilo Mario Kart, pero con la muerte constante de Dark Souls. ¿No conocías TGN Spanish? Pues suscríbete porque subo dos vídeos aquí cada mes, así que es la única forma de no perdértelo. ¡Chicos! Vamos a darle a ver qué es lo que pasa con este juego. Que tiene buena pinta, la verdad. Ah, vale, ya entiendo que los juegos se llaman modo Troll. Fijaos que dice que no tengo stamina, no tengo energía para mover el ratón. Despacito, despacito. Ahora. ¡No! ¡Qué súper Troll! ¿Veis cómo gasta energía al moverlo? Play. Gracias por dejarme empezar a jugar. ¡Qué chulo el estilo! Está en español. Vamos a ver qué tiene. Está curioso, ¿eh? El tutorial. Vale, aquí hay fuego. Voy a morir 5 millones de veces, ¿no? Eso no hay que tocarlo. No creo. Si es como un Dark Souls, hay que ir con mucho cuidado. ¡No, no, no! ¡Has muerto! Vale, hay una bola gigante que viene justo hacia mí. Puede que la pueda esquivar si voy por la izquierda, así pegadito. A ver... ¿Dónde está la bola? Ah, no la veo. Subo la escalera. Qué curioso, ¿eh? No puedo ir muy, muy rápido. Souls retrieved. Aquí vamos a una especie de pasto. O alfombra verde, no estoy muy seguro. Va despacito, ¿eh? O sea, no es que sea en plan carrera, sino... Más survival que otra cosa. Y no me quiero morir porque si tengo que repetir todo, tal vez me voy a estresar mucho y es lo que más odio de los juegos. Repetir todo. Qué mal gira esto, por favor. Qué leñes. ¿Cómo subo ahí? Que no puedo. Vale. Hay que hacer algo diferente. Pensemos. ¿Qué tal subirnos aquí? Sí. Sí, sí, sí. Este es el sitio. Dios mío. Bonfire lit. De ahí. De ahí el mago. Almas. Parece que a veces quiere como correr un poco más, ¿no? Según le da... la musiquita. Es como un remix. Así de varios juegos. Eso es fuego. Ahí es imposible que sea el camino. Hay que esquivarlo, hay que esquivarlo. A ver si por aquí. Con mucho cuidado. Ahí está. ¿Es una pared traspasable? No. No lo es. Entonces... ¿Por dónde leñes voy? Por aquí. Parece que se veía como que se podía pasar. Pero no, no. No se puede. Son gráficos pixeleados, pero a propósito, eh. Ah, me ha aparecido una rampa. Vale. Esto es una rampa. Y he pasado de largo. A veces parece que va rápido y otra vez va súper lento. Incluso parece ir más rápido de espaldas que de frente. Vale. Solo cuando acelera un poquito. Vale. Por aquí, por la escalera. Turutututu, turutututu. Mario Kart y Dark Souls se conocen y tienen un bebé. Y sale de este juego. Vale. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Hay que pasar justo cuando... ¿Qué? Eh. Vehículo. ¿Qué le pasa a mi vehículo? ¿Gálgola de la campana activada? ¿Va a venir un bicho o qué? El pantano del veneno y el fatrol. Me estoy envenenando. No, 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 no. No quiero volver a repetir todo, eh. Envenenado. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Quiero recuperar mi vida. ¿Qué hago? Otra vez envenenado, tío. Que me muero. Guau, te quita vida sí o sí, eh. No puedo correr más. Es muy excesante. He muerto. Pero dime que estoy desde ahí. Vale, vale, menos mal. No, pero empiezas rápido. Ah, porque usa las... Ah, es lo de antes de la energía, tío. O sea, era la pista que nos daba el juego. Que había como una energía. Y yo ahí, gastándola todo a tope. Vale, hay que llegar hasta allá. Creo. Nos quedamos con todo. Uhuu. A la máxima velocidad posible. Perdón por ir tan lento todo el rato. Es que no me he dado cuenta. Que había resistencia. Corre. Antes de que nos envenenemos mucho más. ¿Eso es fuego? ¿Eso es lava? Me sigo muriendo. Pero tío, que se te pase ya el veneno. Ah. La zona de los frames. Sí, ya veo. Reconocible por estos frames tan extraños, ¿no? Que se... Se ponen delante de tus ojos. Y te dejan medio ciego. Vale, otra campana activada que creo que es para que no... Lore, Lore. Para que no tengamos que repetir todo. Diría yo. Paso del fuego. A lo mejor mi amigo. Ashen one. Ashen one. Ashen one. Ashen one. Leñes. Se me caen los carteles. Menos mal que no me ha dado. Un maligatito. Un maligatito. Entramos al castillo. Parece ser que eso es la puerta del castillo. Muy estresante lo de... El volo amarillo. Nooo. ¿Qué? ¿Y cómo paso? Has muerto. Pero tío. No, que frustrante. Otra vez eso... No, no puede ser. Debe haber otro camino que no estoy viendo. Es imposible que sea tan complicado, ¿no? A ver, ¿se ve por aquí? Nooo. Me caí al vacío. Bueno, como me imaginaba el juego iba a ser bastante desesperante. Clásico en un Dark Souls. Es más, yo... Que sepáis que Dark Souls, a pesar de que ha sido muy famoso... No es un juego que me haya gustado. Porque... Tengo ese problema. Creo que los juegos que más odio... Son en los que tengo que repetir las cosas varias veces. Y claro, un juego en el que no paras de morir. Como pasaba con Diego Metidas, por ejemplo, ¿no? Que era... Que era un juego del estilo también, en cuanto a... A frustrante. Pues eso, que es Dark Souls. Respeto, que a todo el mundo le gusta y todo eso, pero... No es el tipo de juego que yo disfrute. Y en consecuencia, tampoco lo es este. Envenenado... Envenenado, vámonos. Vámonos. Tengo un turbo ahí. Es que llegas hasta aquí... Con la mitad de la vida. Luego aquí te empiezas a quemar. Y algo me dice que voy a morir. Igualmente, ponedme en los comentarios... ¿Qué juego os gusta más a vosotros? Son muy diferentes, lo sé. Pero bueno, es la mezcla que vemos hoy. Mario Kart o Dark Souls. Vale, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago en la siguiente fase, tío? Si se supone que me van a tirar fuego... En plan bestia. No puedo pasar. Es más, ya no se puede pasar, ¿no? ¿Qué va? Se ha quedado ahí el fuego todo el rato. No creas que pase de una, si no me queda vida. No te creo, tío. Este puede ser mi fin. Voy a cargarlo al máximo. Y aquí voy a pasar al tope, eh. Vamoooos. Y mueres igual. No, hombre. No veo el camino. No veo la solución. Y ya estoy frustrado. Lo que os decía. Creo que o me estoy perdiendo en una zona. O es imposible pasar. Que también puede ser una posibilidad. Dado que es una especie de juego troll homenaje. Y puede que sea imposible. Simplemente para que creas que es posible. Y nunca te lo pases. No lo sé. Pero el creador seguro que lo sabe. En la zona del fuego. He perdido la misma vida. Es que lo de las campanas parece importante. Como que hay que ir hacia las campanas, ¿no? Siempre pierdo la misma vida, ¿veis? Es que eso... Te quema. Y ya está. Ya estoy ahí sin vida. Ni idea, eh. Otra vez las letras por aquí. Esta vez no han caído. Pero si no hay más camino, o sea. Esto se ha vuelto loco. ¿Hay algún botón para utilizar algo? Va a ser que no, eh. Anima Towners. Nooooooooooooooo! Y me he caído solo. Ya está, me cansé. Que lo intente alguien. Chicos, ¿os ha gustado este vídeo? Y queréis, por lo menos, no sé. Darme un poco de apoyo ante el sufrimiento de este juego. Está mezclado de Mario Kart y Dark Souls. Tocadle like, comentad lo que os ha parecido. Y suscribiros al canal del DJ en Spanish. Para más terror y más diversión y más de todo. Porque aquí subo juegos rarísimos. Y así no os perdéis ninguno de los vídeos que subo cada mes. Que os quiero mucho. Un abrazo muy fuerte, eh. Y hasta la siguiente, tete. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!